El señor Capotillo, señores, amaneció totalmente militarizado tras la convocatoria de una parada pacífica por parte de las organizaciones populares en contra del alto costo de la vida y otras reivindicaciones. Nuestra periodista Wendy Hill se encuentra en directo desde la zona. Nos da detalles adelante, Wendy, ¿cuál es la situación? Así es, Julieta, muy buenas tardes. Así como adelantas unidades antimotines de la Policía Nacional y del Ejército, desde tempranas horas de la mañana se apoderaron de las calles del sector Capotillo. Luego de que sus comunitarios anunciaron un plan de lucha para reclamar los males que les afectan, sin embargo, dejaron claro que en las ruedas de prensa de ayer que no recurrirían a manifestaciones ni al caos. Es una parada totalmente cívica, cívica, por la rebaja de la comida, rebaja del gas, rebaja de la gasolina, la medicina y por más empleo. Visiblemente armados con artefactos de alto calibre en camionetas, motocicletas y a pies, los policías y militares mantienen rodeado toda la barriada. Esto preocupa a los residentes por lo que sería una parada pacífica, podría terminar en un desastre. No sé por qué lo militarizaron así tan fuertemente, porque eso motiva a hacer toda la toma, a tomar cartel en el asunto. Cuando ven a ver, se malinterpreta la situación y creo que eso es algo necesario. Las concentraciones son libres de... se pueden hacer y eso no perjudica a nadie. Los convocantes se muestran sorprendidos y califican de exageración el intimidar al sector de esta forma. Una simple parada cívica convocada por la comunidad de Capotillo tiene más de 300 policías y guardias. Inclusive los cazadores de montaña están en la azotea en Capotillo, en la frontera con Simón Bolívar. Dejan claro que nada impedirá que continúen con su programación pautada para que el gobierno tome acciones. Capotillo nadie lo detiene, ni guardias, ni policías, nadie lo detiene. Capotillo todo el tiempo sabe el camino que ha cogido en las luchas por nuestros reclamos sociales. La convocatoria de parada pacífica será precisamente aquí en este lugar a las 4 de la tarde, entre la calle Nicolás Teobando, esquina José Fabrea. Aquí los convocantes leerán un manifiesto con el pliego de demandas. Es toda la información por el momento. Regreso contigo a los estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Wendy. Estaremos pendientes al desarrollo de estas manifestaciones.